¿Qué pasa, enjambre? Bueno, hoy vamos con Espíritu, que para muchos es la esfera más fuerte, entre comillas, es difícil decir fuerte cuando cada una tiene un rol muy diferente, pero sí que es una esfera casi necesaria cuando quieres hacer mazos que sean muy 4x4, que se puedan enfrentar un poco a todo, y que se puedan enfrentar sobre todo a las misiones más difíciles del juego, y realmente es porque trata de mitigar, mitigar una de las condiciones de derrota del juego, que es el tema de la amenaza, controlando la amenaza acabas controlando un poco el mazo oponente, porque te enfrentas a menos oponentes, a menos enemigos, tiene efectos de cancelar cartas directamente, de forma que cuanto más duro es el enfrentamiento, cuanto más fuertes son las cartas del enemigo, más poderoso es ese efecto de cancelar, de evitar enemigos, al final son cosas muy universales del juego, igual que no genera ningún tipo de recurso, digamos que golpea, digamos que es como el color que golpea a la oscuridad, que la compensa, por así decirlo, muy bien, empezamos con los héroes, empezamos con Dunjere, a mí es un personaje que me gusta un montón, porque tiene una habilidad buena, pero es bastante específica, es de estos que tienes que crear un mazo muy en torno a ellos, de hecho, hace poco estuve jugando un mazo muy, muy, básicamente todo en torno a Dunjere, es un personaje muy, muy bueno, sobre todo, su habilidad dice que cuando él ataca solo, puede atacar a oponentes que estén en la staging area, entonces, y recibe más uno de ataque, ¿por qué es algo tan bueno? Porque realmente ataque es algo que no es de las estadísticas propias de esta esfera, ya sabéis, siempre que haya algo, un héroe con una habilidad o una carta con una habilidad que hace algo que es como un poco de otra esfera, digamos que ataque es sobre todo de táctica, yo lo valoro muy, muy alto, ¿no? Porque en teoría espíritu no es el color de combatir, ¿no? Sin embargo, tenemos aquí una carta muy decente combatiendo, no tiene un coste de amenaza 8, de hecho, si veis los costes de amenaza 8 y sus atributos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Básicamente, los 8 suman el coste de amenaza, aquí tenemos igual, serían 7, ¿no? Sumándolo todo, básicamente eso es como el estándar del juego, pero de ahí que las habilidades muchas veces sean tan importantes, ¿no? Porque es lo que va a marcar la diferencia. De hecho, este personaje en concreto, Dunjere, es muy, muy bueno cuando lo combinas con personajes de táctica, ¿por qué? La única pega que tiene es que él va a tener 3 de ataque, si ataca a un enemigo que está en la staging area, el problema, tiene que atacar solo, con 3 de ataque, pues tienes un límite bastante limitado, valga la redundancia, ¿no? Entonces, es muy interesante ponerle equipos para pegar más fuerte, generalmente quien tiene buenos equipos tácticas, ¿vale? Sobre todo armas, ¿no? Como vamos a ver una daga que te da más uno a la fuerza, pero si atacas a un oponente que tiene más de amenaza de la que tú tienes en el momento, te da otro más otro extra, de forma que ya se ponen 5 de daño, si le ponemos, por ejemplo, una lanza de, hay una lanza de Rohan, igual en tácticas, es más uno de daño, más uno, pero si atacas a un enemigo que esté en la staging area, más dos, de forma que ya se te ponen 7 de daño, ya sí que empieza a ser un personaje muy serio, ¿vale? Porque ya con 7 de daño te puedes cargar muchos, muchos enemigos. Y es una forma extremadamente eficiente de enfrentarte a ellos, porque si les matas en la staging area, es que te estás ahorrando un montón de problemas, no tienes que tanquearlos, o sea, y ya digo, esto es algo que en teoría no es, el combatir no es algo de espíritu, de ahí que me guste tanto esta carta. Sin embargo, no es un héroe que genéricamente, ah, me falta un héroe de espíritu, voy a meterlo a él. No, la verdad que o construyes en torno a él, o realmente no tiene demasiado sentido. Muy bien. Eleanor, Eleanor, bueno, lo que hemos visto, un poquillo más defensivo, tiene dos, tampoco tiene muchísima vida, pero bueno, puede servir un poco de tanque, tiene un atributo de poder de voluntad muy bajo para ser de espíritu, y dice que, respuesta, la giras y cancelas él cuando sea revelado de una perfidia, ¿vale? Sin embargo, descartas esa carta y la sustituyes por la siguiente. Vamos a ver, un poco lo que dije anteriormente con Theoden, es un poco amor-odio cuando cancelar una carta es un efecto buenísimo, ¿vale? Pero te viene otra carta, y no sabes qué es lo que te viene después. Entonces, es buena, ¿vale? No es mala, porque cancelar es que siempre, siempre va a ser bueno. Y es... A veces, sobre todo cuando estás jugando, por ejemplo, Pesadilla, y te conoces los mazos a los que te estás enfrentando, es muy útil saber como, vale, yo sé que esta, esta y esta perfidia no me van a entrar, ¿vale? No son solo perfidias, ¿vale? Hay muchos enemigos con este tipo de habilidades, muchas localizaciones, de forma que te da cierto control, pero te quedas un poco a ciegas, ¿vale? A menos que la combines con otras cartas, como por ejemplo cartas verdes de sabiduría, que te digan qué es lo que viene después. Otra cosa buena es que realmente en espíritu tienes varios cartuchos, por así decirlo, de cancela esta carta, de forma que si te sale una carta que quieres cancelar y después te sale otra que quieres cancelar, podrías llegar a cancelar las dos, ¿vale? Pero lo cual no está mal, ¿no? Pero ya digo, a mí en concreto, ya digo, esto es algo muy personal, porque he visto que ha habido gente que la ha usado con bastante éxito, no me gusta este tipo de efectos, ¿vale? O lo tengo controlado todo o no me gusta tenerlo a medias tintas, pero ya digo, esto es algo muy, muy personal, no digo que sea malo. Muy bien, Eowyn, de los mejores héroes del juego, sin lugar a dudas, ¿vale? Coste de amenaza 9, pero tiene 4. 4 poder de voluntad para un coste de amenaza que no es muy, muy alto. Es brutal. Como dije, los personajes que son especialistas en este juego casi que se van automáticamente a tier el más alto de todos, ¿vale? ¿Por qué? Esto va a pasar con todos los atributos, ¿vale? Igual con defensa, igual con ataque. Cuando ya tienes 4 o más, es que prácticamente dan igual tus habilidades, ¿vale? Pero en concreto, Eowyn tiene una habilidad que es buenísima, ¿vale? Descartas una carta de tu mano y le das más 1 de poder de voluntad. De forma que, básicamente, Eowyn, si quieres, es un 5 de poder de voluntad. Y esta acción tiene algo muy interesante, que es que lo juegas en la ventana que hay de acciones justo después de ver qué te ha tocado, ¿vale? Del mazo de encuentros. De forma que, si lo necesitas, descartas la carta, ¿vale? No tienes que hacerlo proactivamente. Ya digo, subiré un vídeo hablando de todas las ventanas de acción del juego. Pero muy, muy buena. Buenísima. Porque ya digo, esto es algo que, si quieres, lo haces y si no, no. Si tienes, además, bastante más pool de cartas, hay cartas que las puedes jugar desde el descarte. Muchas veces tienes segundas, terceras copias de piezas fundamentales de tu mazo. Por ejemplo, de equipos o de aliados que solo puedes tener uno en juego, pero es tan fundamental que, a lo mejor, tienes varias copias de ellos. Todo eso es muy normal. Todo eso lo vas descartando con Eowyn. Es tremendamente bueno. Y poder empezar turno 1 y ya tener 5 de poder de voluntad, tremendo. ¿Vale? Este héroe lo veréis esplaceado en 100.000 mazos. Es brutal. Y, además, héroe de espíritu. Y muchos mazos, de hecho, es voy a tácticas, voy a sabiduría, voy a lo que sea. Y, uff, solo me queda un hueco de héroe. ¿Cómo lidio con la amenaza? ¿Vale? ¿Cómo lidio con poner progreso con Eowyn? Y ya está. No necesitas más. Es un héroe espectacular. Muy bien. Vamos con Lorien, guía de Lorien. Atributos muy normalitos. Cuesta 3, pero después de que se comita a la cuesta, a la misión, pon un progreso en la localización activa. Está bien, ¿vale? Porque pone el progreso directamente. ¿Vale? Además, aquí no te pide que sea exitosa la misión. Da igual. Directamente lo pone. Y esto es bueno, ¿vale? A priori no parece demasiado bueno, pero esto es bueno porque lo puedes combinar con otros efectos en liderazgo, en espíritu que diga, que también van poniendo progresos de forma que puedes llegar a quitarte la localización antes, ¿vale? De hacer el cálculo, ¿vale? Simplemente en el momento de commit to a quest, ¿no? Que es cuando lo metes a la misión, por así decirlo. Así que hay cosas, ya hablaremos, ya digo, de las reacciones y de cosas muy específicas porque si cada carta tiene un montón de ventanas y de cosas que se pueden abusar o que se pueden utilizar, no puedo hablar de cada una de esas ventanas para cada una de las cartas. Ya digo, haremos un vídeo dedicado a esto, ¿vale? Y todo tendrá más sentido. Pero bueno, es una carta buena, ¿vale? Es una carta buena. Aquí tenemos Northern Tracker, es una carta espectacular. Igual esto lo veréis en muchos de los mejores mazos que se pueden llegar a hacer en este juego. De hecho, lo veremos en el One Deck de Seastan, que es el creador de mazos más conocido de este juego. Y el mazo que usó para vencer toda misión del juego sin hacer ningún cambio, ¿vale? Esta es una de las cartas que tiene, ¿no? Dice que después de encomendarlo a la misión, pones uno de progreso igual. La misión no tiene que ser exitosa. Pones uno de progreso en cada localización que esté en el staging area. Esto tiene un efecto bastante bestia. ¿Por qué? No parece muy eficiente, ya que por cuatro solo tiene uno de poder de voluntad. Pero hay muchas misiones del juego que te van a vencer las localizaciones, ¿vale? Se van acumulando las localizaciones y llega un momento que crecen, o sea, a más velocidad de la cual tú puedes lidiar con ellas, ¿vale? Entonces al final acabas perdiendo por eso, ¿no? Este básicamente empieza a poner progreso en todas y las acabas machacando, ¿vale? Así que al final se van a deshacer todas las localizaciones que haya. Muchas veces te permite evitar el efecto de viajar a una localización. Muchas tienen efectos brutalmente terribles, ¿vale? Con este te permite ignorarlo, ¿vale? Las dejas en la staging area y les vas poniendo progreso. Es una carta buenísima. Sobre todo buena cuando puedes tener varios de ellos, ¿vale? Porque cuando tienes, por ejemplo, tres de estos, los encomiendas a los tres a la misión y básicamente barres las localizaciones. Es muy, muy buena. Y si tienes otros efectos extra, como por ejemplo Asphaloth, el caballo de Glorfindel o cualquier cosa que puedas poner progreso extra en las localizaciones, es que deshaces completamente en las localizaciones. Encima, tiene dos de pegada y dos de escudo, pero sobre todo el dos de pegada no está mal porque a veces ya no necesitas tantísimo y bueno, en espíritu conseguir daño pues está bastante bien. Muy bien, tenemos al Wandering Took. Hobbit, stats bastante normalitos. Reduce tu amenaza en tres para darle el control de esta carta a otro jugador y aumentar su amenaza en tres. Se pueden hacer cosas un poco rebuscadas con esto, no es una carta que sea especialmente eficiente, ¿vale? El tema viene bien cuando un jugador se ve rebasado, ¿vale? Pues le están atacando, necesita lo que conocemos como un champ blocker, ¿no? Que es básicamente carne de cañón para poder bloquear con él, ¿no? Porque le ataca algo muy, muy fuerte o algo así. Lo bueno, lo bueno que tiene esta carta es que se usa en acción, ¿vale? O sea, es muy versátil en cuanto a que lo puedes enviar en muchos momentos diferentes y para funciones diferentes. Dicho eso, no es una carta eficiente, ¿vale? No te da ningún tipo de eficiencia, es más bien, bueno, una herramienta. Ya digo, se puede hacer alguna cosa un poco rebuscada y la palabra Hobbit es buena, ¿vale? Igual hay cartas que compensan un poco la subida de amenaza y ya digo, se le puede sacar bastante partido, pero sobre todo la caja básica tampoco es una carta excepcional, ¿vale? Así, normal, sin romperla, por así decirlo. El poder de la tierra, pónselo una localización, la localización tiene menos uno. No me parece una carta buena, la verdad, porque el problema es que es una carta de tu mazo, ¿vale? Esto es una carta de tu mazo, simplemente le está dando menos uno a una localización. Cuando acabas con esa localización has perdido la carta, entonces por un poco más, ¿vale? Por un poco más puedes poner cartas que son realmente buenas lidiando con, poniendo progreso, ¿vale? Así que esta carta, la verdad, es que me deja súper, súper frío. Intento siempre buscarle el lado positivo, se pueden hacer cosas, pero la verdad que no es una carta que me guste para nada. El favor de la dama, pónselo un héroe, el héroe gana más uno de poder de voluntad. Esto es una carta que no es eficiente, ¿vale? O sea, no es eficiente, pero no es mala tampoco. Por dos, uno de poder de voluntad no es nada eficiente. Dicho eso, hay muchos héroes, o hay héroes como puede ser Galadriel, que básicamente, permanentemente, durante toda la partida, van a estar encomendados a la misión. Como por ejemplo, Zalyn, como por ejemplo cualquier héroe que tenga un poder que se active cuando... O cualquier héroe, por ejemplo, muy especialista, como hemos visto con Eowyn, que básicamente es que no sirve para nada más, ¿vale? Ese tipo de héroes, aunque parezca que es una carta, porque no es muy eficiente, ya que lo vas a estar usando todos los turnos permanentemente, más uno de poder de voluntad, acaba siendo buena, ¿vale? O sea, acaba siendo útil, ¿vale? No voy a decir siendo buena, pero por lo menos siendo útil. Y si al principio, igual, si tienes algún combo raro, te usas cartas que tu poder de voluntad lo usas como fuerza para este ataque, o tu poder de voluntad lo usas como defensa, es decir, si ya le empiezas a sacar un poco el partido de tener un poder de voluntad muy muy loco, bueno, puede estar bien. Héroes como por ejemplo Aragorn, de liderazgo, que prácticamente todos los turnos lo vas a encomendar a la misión, pero luego vas a pagar un recurso para atacar también con él. Bueno, si es un héroe que sabes que te vas a asegurar esto, puede estar bien. Sobre todo yo veo que viene bien para mazos que a lo mejor tienen un personaje de espíritu, solo uno, y todavía les falta un poco más de poder de voluntad. Si juegas mono espíritu o si juegas dos héroes de espíritu, veo que hay cartas mucho mejores que esta. Coraje inesperado, una de las mejores cartas del juego, sin lugar a duda, igual, carta que la encontraremos en el The One Deck, que de hecho estoy preparando un vídeo en físico ese con las cartas para que lo veáis un poco el cómo crear, por así decirlo, la toma de decisiones del mejor mazo o el mazo que se puede enfrentar a todo, a toda misión del juego. Entonces, simplemente como ejercicio de construcción de mazos y para ver qué es un mazo super poderoso y cómo intentar hacer un mazo que cubre todos los aspectos del juego de forma tan buena. Entonces, creo que puede ser un vídeo divertido. Coraje inesperado, giras coraje inesperado y preparas al héroe. O sea, los usos que tiene esto son infinitos. Hay muchos héroes que se rompen a lo bestia con esto. Sobre todo, todos los bufos que te digan duran hasta el final, por ejemplo, del turno o al final de la fase. Normalmente un bufo que te diga, por ejemplo, el de Eowyn, ya veremos otro Eowyn, una versión de Eowyn que suma más 9 al daño hasta el final de la fase. Es una locura total, pero solo una vez por partida. ¿Qué pasa? Con esto puedes atacar dos veces con ese más 9 de ataque. Entonces, por poner un ejemplo, hay 100.000 usos. Por ejemplo, vamos a ver Elrond, uno de los personajes más poderosos del juego. Bueno, él se gira con su anillo para hacer cosas muy rotas, para jugar cartas gratis. Juegas esto y lo preparas. Los usos son infinitos, con sangre de Gondor. Es decir, es una carta buena, incluso si no la conveas con nada, es buenísima. Es de lo mejor que puedes tener en el mazo. Y como le empiezas a sacar un poco de partido, se rompe. Ya digo, sobre todo, con héroes muy polivalentes, que tienen atributos altos en varias estadísticas. O, por ejemplo, un héroe que pueda subir un atributo hasta la estratosfera. Tienes un tanque que llega a 6-7 de defensa, pues bloquealo todo con él. Entonces lo preparas. Es buenísima la carta. La vais a ver hasta en la cocina, hasta en la sopa. Y nada, brutal. Coraje inesperado. Muy bien. Ahora vamos a ver Luz en la oscuridad. Elige a un enemigo que esté contigo, ¿vale? Sí, trabado, por así decirlo. Y vuélvelo a la staging area. Muy bien. Es una carta que no es eficiente, ¿vale? Es como una especie de finta, pero en espíritu. Sin embargo, ¿vale? Y aquí estoy haciendo de abogado del diablo, como siempre. Sin embargo, hay cosas interesantes que se pueden hacer. Lo primero de todo es que normalmente este tipo de efectos suelen costar uno, alrededor de uno, ¿vale? Como una finta. Evitar un ataque o enviar un enemigo a la staging area. Esto es un poco caro para el efecto que haces. Pero, ¿qué pasa? Que espíritu no es el color del combate. De hecho, lo que peor se le da en teoría a espíritu es el combate. Todo lo demás se le da bastante bien. Es bastante bueno. Con esto, estás consiguiendo dos cosas. Uno, estás evitando el ataque. Y otro, ponerlo en la staging area puede ayudar, como por ejemplo, que un héroe como Dunjere, que lo hemos visto el primero de todos, el caballero de Rohan, pueda pegarle al enemigo porque requiere de un enemigo en la staging area. Así que, no es una carta eficiente, pero si te empeñas puedes llegar a usarla, ¿vale? Y no solo si te empeñas, creo que puedes llegar a usarla simplemente. Pero, para mí, no la jugaría si llevase táctica, porque si llevase táctica usaría finta. Posiblemente no la jugaría si llevase sabiduría, porque hay formas más eficientes de entrampar a un enemigo o de enviarlo o de dejarlo directamente en la staging area. Pero si juego monoliderazgo con un héroe como Dunjere, que le puede sacar ventaja a pegarle a un enemigo en la staging area, puede ser, ¿vale? He llegado a jugar esta carta y me ha ido bien en el mazo. Pero, ya digo, bastante específico, ¿vale? Pero, bueno, una carta que se puede usar. Muy bien, a Test of Will, igual, otra de las cartas que se va a ver a lo largo de toda la vida del juego, y luego, cancela él cuando se revele de una carta que se acaba de revelar del mazo de encuentros. Entonces, aquí tienes la habilidad que hemos visto con la... ¿Cómo se llama la chica esta de Rohan? El segundo héroe que hemos visto. Pero sin la parte mala. La parte mala era que revelas otra carta. Con esto no. Cancelas los efectos y ya está. Además, no es tipo para perfidia, o no es para enemigos, o no es para localizaciones. Es para todo. Él cuando se ha revelado lo cancelas. Brutal, brutal, ya está, ¿vale? Y llega un momento en la partida, cuando tienes muchos aliados, cuando tienes mucho chiringuito montado, que una mala perfidia te puede reventar vivo, ¿vale? O un efecto de estos, hay algunos muy, muy bestias, te puede reventar. Posiblemente lo que sí que tengas sean recursos y cartas en la mano de sobra. Así que esto es un seguro de vida. Y de ahí, que si quieres mazos que sean consistentes, contra esas perfidias o contra esas cartas que son muy, muy fuertes, una carta en concreto, esta carta es brutal. Muy bien. Duarventom, devuelve una carta de espíritu de tu descarte a tu mano. Igual, una carta es buena. No es súper, súper eficiente, ¿vale? Porque estás pagando uno y una carta para devolverte otra carta, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Este color, ¿vale? Espíritu, tiene muchos efectos, sobre todo tiene muchos eventos muy, muy buenos, ¿vale? Con un impacto muy, muy grande en la partida. Y tiene, de hecho, algunos, vamos a ver, que a lo mejor llevas una copia en el mazo o llevas dos copias en el mazo. Son muy específicos o quizá sabes que lo vas a usar una vez solo como finisher o como para bajarte la amenaza o efectos así de caros y cosas así. El poder tener esto te hace que es como si tuvieses todos esos eventos, sobre todo me refiero a los eventos, dos veces, ¿vale? Igual vamos a ver aliados, hay cartas que tienen habilidades poderosas cuando mueren y el volver a traerlos otra vez al juego es bastante poderoso. Igual, hay bastantes efectos, ya veremos con, por ejemplo, Arwen, héroe Arwen, que puedes descartar cartas, con esto las puedes volver a jugar si las necesitas. De forma que, hasta cierto modo, tu descarte se convierte en una segunda mano, ¿vale? Por uno, por un recurso, tu descarte se ha convertido en una segunda mano, lo cual está bastante bien, ¿vale? Entonces, no es una carta, hay mucha gente que dice, yo la meto en todos los mazos, yo no la meto en todos los mazos, pero no cuesta mucho justificarla, ¿vale? Sobre todo si juegas con bastante descarte y con muchas cartas de, por ejemplo, una copia por mazo, ¿vale? Ese tipo de mazos creo que le va muy, muy bien. Y también sirve para hacer combos y cosas degeneradas y volver a sacar varias veces una carta cuando muera, ¿vale? Bueno, ya la veréis seguramente en algún mazo, pero una carta muy, muy buena, tu Arbentón. ¿Qué tenemos aquí? Fortune of Fate, ¿vale? Aquí vemos una carta coste 5, elige un héroe que esté en la pelea de descarte y ponlo en juego, ¿vale? A este tipo de cartas me refiero, ¿vale? Este es un tipo de carta que, por ejemplo, con Arwen o con cualquier carta que nos pide de descartar, con Eowin, ¿vale? La descartamos porque posiblemente es una carta que no vayamos a jugar, cuesta muy, muy cara. ¿Qué pasa? Resulta que luego la partida se ha complicado, el enemigo de repente ha sacado una carta de shadow, de sombras horrible, nos ha pegado una torta tremenda a un héroe que no esperábamos, nos lo ha matado. Bueno, pues con Dwarbentón te la recuperas y la puedes llegar a jugar, ¿vale? Entonces, para este tipo de cosas situacionales, si quieres hacer un mazo muy caja de herramientas, puede estar bien, ¿vale? Ya digo, tampoco esta es la mejor carta del mundo, pero bueno, está bien, es un efecto poderoso, ¿no? Hay otros colores que hacen esto un poco mejor, pero también vamos a ver que hay un mazo en concreto, el de Caldara, de Espíritu, que gira en torno a perder héroes y a recuperarlos y a hacer cosas muy, muy rotas con esos efectos, ¿vale? Así que, bueno, una carta que ya digo, eficiente, no muy eficiente, pero el efecto es muy poderoso, ¿vale? Y a veces te puede permitir, pues, no bloquear con héroes, ir muy a lo loco, centrarte más en atacar y en vez de curar, es como una pseudo curación. Es en plan, vale, que me maten al héroe entero y lo vuelvo, ya está. Entonces, está bien, ¿vale? Está bien sobre todo porque es en Espíritu. Hasty Stroke, otra carta que vamos a ver un montón, el hermano gemelo de Test of Will, ¿vale? Otro counter, entre comillas, esta vez contra cartas de Shadow, ¿vale? Y es que las cartas de Shadow igual cada vez van empeorando, o sea, cada vez son más fuertes y más destructivas a medida que avanza el juego. Sobre todo en pesadilla, ¿vale? Los escenarios de pesadilla se pasan a veces. Hay muchos efectos de Shadow Card que es la partida, ¿vale? Si se resuelve, es la partida. Ya no es cuestión de tanquear el daño o de, ¿vale? Tener un tanque dedicado. Da igual, si se resuelve el efecto, te va a destruir o a lo mejor te va a dejar en una posición tan mala que el turno siguiente, pues, tu personaje va a estar girado o catastrófico, ¿vale? O te va a aumentar la amenaza un montón. Así que estas dos cartas, ¿vale? Las vamos a ver mucho. Entonces, por ejemplo, en vez de llevar tres copias y tres copias, pues, podrías llevar dos y dos y a lo mejor llevas una tumba de estas, ¿vale? Para tener un poquillo más de caja de herramientas o un par de tumbas. Entonces, está bien porque, bueno, te permite poder llevar más de estas cartas que son específicas contra algo. A mí es lo que me gusta de la tumba, de nada. Muy bien. Stand and Fight. Elige un aliado con un coste X en la pila de descarte, ¿vale? Lo pones en juego, ¿vale? Muy, muy bueno. Un poco lo que hemos visto con héroes, pero aquí con aliados es muy bueno porque, bueno, igual, ¿cómo me curo con esta esfera? Pues, bueno, a veces no te curas. A veces los dejas que mueran y luego los vuelves a traer, ¿vale? Entonces, ya está. Lo bueno es que puedes traer aliados en momentos... Aquí hay mucho combo y mucha sinergia por el tema de que lo puedes traer en acción, en cualquier ventana de acción, ¿vale? Por ejemplo, vimos un aliado de liderazgo. Hay un caballero que cuando entra en juego se trae a un enemigo de la staging area, ¿vale? Entonces, normalmente lo juegas, te viene ese enemigo y el enemigo te pega, ¿vale? ¿Qué pasa? Con esto puedes meter a ese caballero después de que se haya pasado la ventana donde atacan los enemigos. Entonces, atacan los enemigos, pero el enemigo no puede atacar porque está en la staging area y ahora después juegas esto, lo traes, pero ya ha perdido la ventana de ataque. Se pueden hacer muchas cosas con esto. Está muy, muy bien, ¿vale? Poner un aliado en juego... Hay aliados que son brutales, que cambian partidas y es igual. Convertir tu pila de descartes en una segunda mano, ¿vale? De estas cartas, a menos que vayas a hacer algo muy, muy específico, no llevas tres. Pero llevando una puede marcar la diferencia, te abre muchas, muchas opciones. A mí esta es una que me gusta mucho, sobre todo porque es X. Puedes meter tanto cosas baratas para poner un tío que bloquea un troll o algo así y ya está y muera, o volverte a bajar un Gandalf porque necesitas el efecto suyo, ¿no? Entonces, está muy, muy bien, ¿vale? Muy bien, Strength of Will por cero, cartas que cuesten cero, let's go. Después de que viajes a la localización, gira un personaje de espíritu y pon dos de progreso en la localización, ¿vale? Lo bueno que tiene es que es en una ventana en la que generalmente no... O sea, después de viajar es lo último que haces en esa fase, de forma que normalmente ya no pones progreso. Entonces, es muy normal que tengas algún personaje que no hayas encomendado a la misión, que lo tengas para defender o para atacar por si aparece algo, si no aparece nada o tienes un personaje que te coste uno, algo así muy baratito, lo usas, tampoco es una tasa muy, muy grande, y le pones dos de progreso. Esto combinado con, por ejemplo, Asphaloth, el caballo de Glorfindel, Glorfindel con muchas otras cartas que ponen progreso a velocidad de acción, es brutal, porque básicamente te puedes quitar dos localizaciones por turno, lo cual está súper bien, ¿vale? Puedes ir a toda velocidad y desatascar súper, súper rápido, ¿vale? Muchas veces hay misiones que básicamente están equilibradas para que tengas que lidiar con una localización muy, muy dura, que es parte de la misión durante un turno. Bueno, con esto, el turno que la pones la puedes deshacer. Está muy, muy bien, ¿vale? Muy, muy bien. Una carta, bueno, igual hay que construir un poquillo en torno a ella. A mí no es una carta que me gusta sola, pero combinada con otras cosas que puedan poner progreso a velocidad de acción, es súper bueno, ¿vale? Puedes hacer un mazo que sea súper, súper, sobre todo contra los primeros ciclos del juego. Puedes hacer un mazo, digamos, rush, que vayas directamente a fuerza de voluntad súper rápido a cumplir las misiones y acabarlo la partida rápido, ¿no? Luego el juego aprendió un poco de eso y empezó a meter otro tipo de impedimentos, ¿no? Y a variarlos para que no puedas simplemente pasarte la misión por el forro, por así decir. Muy bien. Galadrim's Greeting, una carta muy, muy buena. Vamos a ver igual a lo largo de la vida de todo el juego. Igual de One Deck la lleva como miles de otros mazos. Reduce la amenaza de un jugador en seis. Básicamente es por eso o de todo el grupo en dos. Básicamente es el de las cartas de máximo reducción de amenaza por carta, ¿vale? No digo por recurso, pero sí por carta. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque llega un momento, cuando la partida ya va al final, que lo que te da miedo es la amenaza, ¿vale? Y posiblemente te quede un turno o dos para ganar y pierdes por la amenaza. Y eso sucede. En muchos escenarios están equilibrados para que la amenaza, básicamente, pues sea ese reloj de arena que se va vaciando y está muy justita las cosas, ¿vale? Entonces, esta carta es súper fuerte porque llega un momento que ya digo que los recursos no valen tanto, se devaluan un poco y bajar en seis la amenaza, pues prácticamente te está dando seis turnos más de partida para acabar la partida, lo cual está brutal. Igual la puedes usar en mazos de Secrecy, que son mazos que quieren estar por debajo de 20 de amenaza. Súper bueno, un bombazo de seis. Es que es un auténtico bombazo a la amenaza. Igual te aparece un enemigo contra el cual no te quieres enfrentar. Igual esto es acción, ¿vale? O sea, lo puedes jugar, te lo guardas, te lo guardas, y cuando ha aparecido un enemigo o ha aparecido algo que me obliga a jugar esto, pues lo juego en el momento que necesito. Una carta brutal, ¿vale? Brutal. Esto combinado con jugar Gandalf, por ejemplo, en el mazo, que es la otra carta que tiene mucha bajada de amenaza en una sola carta, baja de cinco, muchos mazos con esas dos cartas tiran, pero queda a gusto, ¿vale? Así que, carta muy, muy buena. Will of the West, elige un jugador y básicamente barajas el descarte en el mazo. Igual no es una carta que... Hay muchos mazos que veo que meten esta carta un poco por meterla. A mí no me gusta, pero sí que es verdad que cuando juegas un mazo de espíritu, como he dicho, que descarta mucho y descarta sobre todo cartas en número, por así decirlo, puede estar muy, muy bien, ¿vale? Mazos de combo usan esta carta bastante. Bueno, es una carta específica. Tienes que ir un poco a tiro hecho, ¿vale? Para sacarle partido, aunque sí es verdad que veo muchos mazos que llevan una copia, ¿vale? Llevan una copia, llevan alguna carta, como hemos visto, de la tumba enana de recursión, de bueno, pues si la necesito, si llegase a necesitarla, me la puedo devolver. Pero hay muchas partidas en las cuales no la juego, ¿vale? A mí me gusta un poco tener un plan para esta carta, pero es verdad que es una carta que, bueno, la puedes meter prácticamente en cualquier mazo. Ya digo, yo no... Mi forma de pensar no soy tan partidario, pero es una carta muy, muy buena. Es una herramienta tremendamente buena, ¿vale? Y veremos algunos mazos, algunas misiones en las cuales te castigan mucho a descartar cartas y tal. Puede ser un problema o, por ejemplo, hay perfidias que te dicen, descarta todas las cartas que tengas en juego, que también tengas una copia en la pila de descartes, ¿vale? Y básicamente te vacían, ¿no? Pues este tipo de cosas puede estar muy bien, ¿vale? Entonces, bueno, una carta muy única de liderazgo y que por eso se ve específica, pero muy única. Y nada, con eso ya tenemos el aspecto de espíritu que diga, no de liderazgo, de espíritu de la caja básica. Y nada, espero que os haya gustado. Ya me comentaréis qué os ha parecido, cuál de los aspectos es vuestro favorito. Yo este, últimamente estoy haciendo un poco... Bueno, últimamente desde hace tiempo hago un esfuerzo por intentar no meter espíritu en todos los mazos porque me parece un poco, no digo lo mejor, pero la forma más cómoda de jugar, ¿vale? Digamos que ata muchos hilos, ¿vale? De cosas contra las cuales no quiero lidiar, sobre todo con todos los counters, ¿no? Son brutales. Aunque no metas ni una carta más, simplemente meter los counters y coraje inesperado y reducciones de amenaza, la verdad que es un color muy muy bueno, muy muy poderoso y completamente necesario en el juego. Y por último, vamos a ir en el próximo vídeo con tácticas, que yo creo que es la antítesis de lo que hace este color. Y nada, chicos, si habéis llegado hasta aquí, dejadme un comentario, un like, suscribíos al canal porque básicamente vamos a cubrir todo el contenido del juego de cartas del Señor de los Anillos, revisado, ¿vale? Luego ya veremos si acabamos cubriéndolo todo o no, dependerá de lo que haya gustado. Y nada, ya os leo en los comentarios. Chao, chao.